muy buenas a todos cómo les va hoy analizaremos este teléfono de acá vamos a hacer una review no vamos a probarlo en juegos que trabajo sacrificado el mío voy a probar distintos juegos y voy a analizar temas como batería rendimiento cómo es la configuración en cuanto a procesador memoria sirve o no este celular que rápidamente se transforma en una tablet con una pantalla de 7,6 pulgadas por eso también analizaremos la pantalla y no solamente la calidad de la pantalla tasa de refresco y demás sino también como tiene esta pantalla plegable y tiene acá una raya será conveniente será molesta esa raya ahí la pueden ver con el aro de luz la pueden ver todo eso y mucho más en este vídeo en donde probaremos genjin impact fortnite pop g new state need for speed y mortal kombat durante horas que trabajo que difícil que mi vida vamos hablemos un poco de su rendimiento y salvo en una ocasión con el genjin impact que sentí un micro lagazo el resto de los juegos me corrió perfecto de todas maneras no sé si fue por internet o por su capacidad de procesamiento porque fue al principio ese es el momento donde carga las texturas porque luego pasé horas jugando incluso con uno de los juegos que considero peor optimizado que es el fortnite y su procesor snapdragon 8 plus de primera generación junto a sus 12 gb de ram sacaron pecho y se bancaron todo te voy a añadir que la batería me duró cerca de cuatro horas y media de juego continuo lo cual considero que está bastante bien y en cuanto a temperatura no ha levantado tanto o sea si levantó y es claro que va a levantar temperatura porque estamos forzando los componentes pero nada que moleste a la hora de jugar y te digo cree esto que he probado otros celulares y si realmente molestan este no es el caso ahora hablemos de un tema importante la pantalla principal de 7,6 pulgadas y combinada con su android 12 l la android 12 l es justamente una versión large de este android que está destinado a tablets y a celulares plegables hacen que la experiencia de juego sea totalmente única ya que los mismos se adaptan a esta resolución tenemos más espacio a la hora de jugar de tocar los botones en la pantalla todo esto hace que el tiempo de juego sea muy copado y la verdad que la experiencia que sea distinta es otro gran motivo para elegir este celular porque prácticamente al abrirlo tenemos una tablet en las manos y eso con ningún celular gamer del mercado lo logramos siguiendo con el tema de la pantalla realmente no he notado la línea claro que se siente físicamente pero no molesta al pasar horas no lo vemos directamente y puedes presionar esa parte de la pantalla sin ningún problema sé que hay celulares que están especializados en cuanto a refrigeración y demás en el sector gaming quizás tienen algunas características que son mejores a este celular yo lo que digo o mi opinión es que a este celular le puedo dar muchos usos distintos como la multitarea y demás y a la vez tener una tablet para jugar la experiencia fue espectacular disfruté mucho con este Z Fold realmente me gustaría quedármelo pero bueno fue un celular que mandaron a préstamo de Samsung así que tendré otras oportunidades para probarlo porque creo que es una gran innovación y podemos hablar mucho más pero realmente me gustaría conocer tu opinión lo comprarías para juegos o para algo más te interesa o seguís con lo clásico te invito a que me sigas en las distintas redes sociales donde hay mucho más info complementaria y te invito a que te suscribas muchas gracias por haber sido hasta acá nos vemos en próximos vídeos soy Gonza Alarcón y esto es la mano tecno chao